Porque les tengo que contar a los oyentes de todo el archipiélago que hay una noticia que se está comentando mucho en la capital tinerfeña que tiene que ver con un informe. Un informe que se ha elaborado por un equipo técnico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística. Este informe confirma un descenso de población que se ha registrado en la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2012. Una revisión que implica que el municipio debe tener 15.000 habitantes menos que en 2011. Unas anomalías que parece que se remontan al año 1996. Yo quiero saludar a nuestra siguiente invitada, oyentes de toda Canarias. Es la concejal de Si se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Asunción Frías, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias Sergio. ¿Es así Asunción? ¿Estaríamos hablando de 15.000 habitantes que Santa Cruz no tendría? Bueno, efectivamente, en el padrón municipal de habitantes aprobado por el Estado, el 29 de diciembre de 2012, y que se corresponde a la cifra oficial del año 2012, hay 15.306 habitantes menos que en el año 2011. Es decir, hay un descenso poblacional de un 6,89%. Claro, eso es algo que evidentemente no corresponde a que haya habido tantas emigraciones y tampoco a muertes, ¿no? Tendría que haberse dado algún tipo de epidemia extraña que gracias a Dios no hemos tenido. Por lo tanto, aquí se esconden unas extrañas circunstancias. ¿Qué ocurre? Pues que hemos estado investigando este asunto. El propio ayuntamiento creó un grupo de trabajo para investigarlo, un grupo de trabajo técnico. Nosotros desde el partido también hemos estado investigando con expertos en la materia. Y el informe elaborado por los propios técnicos municipales, más lo que nosotros hemos investigado por otro lado, pues de ambas cuestiones se deduce que existe un alto porcentaje de estas 15.000 personas, pues por lo menos 13.000 o 14.000 personas, que realmente no existen. Como si fuera un fantasma, sí, igual. Sí, exactamente, que se inscribieron en el año 1996, en la renovación padronal que hubo en el año 1996, y sin embargo sus DNIs no existen. Una vez que se ha cruzado con la base de datos del Ministerio del Interior, pues esos DNIs no existen. Y además estas supuestas personas en estos 17 años, desde el 96 hasta la actualidad, no han realizado ningún tipo de movimiento administrativo. Es decir, no han pedido ningún certificado, no les han puesto ninguna multa, no han pagado ningún recibo, no han tenido ningún tipo de movimiento, lo cual es prácticamente imposible para vivir en la sociedad actual. Total, y una sociedad concejal. Es que hoy no es entendible desde el punto de vista de la informática, ¿verdad?, del sistema de control. Aparte, ¿tendrían que tener un domicilio? ¿Cómo estaba domiciliada esta gente? Pues la verdad que no, eso es un misterio, porque además se da la circunstancia de que hay más de 6.000 de estas personas, casi 7.000, cuyas hojas padronales han desaparecido. Entonces, en primer lugar, lo que se ha descubierto es que en el archivo municipal de Santa Cruz hay casi 7.000 personas de las que ni siquiera existen las hojas padronales. Y después, hay otras que sí existen las hojas padronales, pero que se ha comprobado que sus DNIs son inexistentes. Habría que comprobar, que yo ese dato no lo tengo y creo que todavía no se ha comprobado en su totalidad, si las direcciones son falsas o si son direcciones reales, pero en las que no viven esas personas. Digamos, en cualquier caso lo que sí que está claro es que son personas cuyos DNIs no constan en la base de datos del Ministerio del Interior y el ayuntamiento ha intentado contactar con ellas por otros medios para solicitarles esos DNIs y no las encuentra. No las ha encontrado, bueno, solamente ha encontrado a unas 200 de las miles que el INE le reclamó. Es un número bastante bajo, casi insignificante. Y además, bueno, una cosa que es muy curiosa y que es lo que nos hace sospechar de una cuestión fraudulenta, es que durante estos años son personas que no han realizado ningún tipo de movimiento. O sea, ya digo, no consta en el ayuntamiento porque se les intentó localizar también por esos medios, diciendo, bueno, pues si hay gente que pidió un certificado de residencia, a la que se le ha puesto una multa, cualquier cosa. Sí, que es lo habitual de todo vecino. Exactamente. Que han pagado un recibo del agua. Por ejemplo, claro. ¿Se les podría localizar? Pues no. Y otra cuestión muy curiosa es que la mayoría de estas personas fantasmas, vamos a llamarlas, pertenecen a las mismas hojas padronales. Es decir, no es que estén salteadas en diferentes domicilios, en diferentes hojas padronales, sino que forman parte de las mismas, o sea, las hojas completas son fraudulentas, digamos. Vamos, y más ustedes, formando parte del ayuntamiento, en este caso de la oposición Asunción, yo sé que ustedes han exigido, y usted concretamente, toda la información. Y ahí le pregunto, no sé, y cuando tenga toda la información supongo que lo comentará públicamente, pero no lo llego a entender. Esto es un fraude, una negligencia, pero es que un error tan numeroso es más difícil. ¿Qué cree usted en lo que pueda contar, Asunción? Bueno, creo que, en primer lugar, nosotros hemos pedido una comisión de investigación, porque todavía no tenemos suficientes datos como para hacer un diagnóstico totalmente cerrado. Pero, con todo lo que tenemos, que bueno, ya es bastante, en primer lugar, constatamos que desde el año 2009 ha habido una negligencia administrativa, un muy mal funcionamiento de la administración, como mínimo desde el año 2009, porque desde ese año el INE empezó a reclamarle al ayuntamiento de Santa Cruz que esas personas no existían. ¿Por qué? Porque en 2009 fue el primer año en el que el Instituto Nacional de Estadística tuvo acceso a los ficheros del Ministerio del Interior en los que constan los DNIs. O sea, hasta 2009 el INE no tenía acceso a la base de datos de DNIs. Y no se habían cruzado esos datos, claro. Claro, desde que tuvo acceso comprobó que todos los habitantes no existían y empezó a reclamarlos. Y el ayuntamiento, en estos últimos tres años, en vez de enviarle al INE la documentación que le solicitaba, pues le ha estado dando largas, no le ha contestado o en algunos casos le ha contestado con documentación que no es la que pedía el INE. Con lo cual, en estos últimos años, por lo menos ha habido un muy mal funcionamiento administrativo. ¿Qué ocurrió en el año 96? Nosotros consideramos que es un fraude. No sabemos de qué tipo, si fue un fraude de tipo económico, de otro tipo. O sea, no lo tenemos claro, ni tampoco, hombre, podemos sospechar que puede ser un fraude político, pero tampoco es seguro. Podría ser también un fraude de las personas que realizaron este padrón, ¿no?, profesionales también, que por algún motivo se beneficiaban a lo mejor por incluir a más personas. O puede ser incluso un fraude vecinal, aunque eso sería más extraño por la cantidad, ¿no?, de personas. Bueno, entonces, no sabemos las características del fraude, pero sí es evidente que es fraudulento, por lo que le acabo de comentar, ¿no?, porque son muchas personas, todas el mismo año, en la misma renovación padronal del año 96, la mayoría pertenecientes a las mismas hojas padronales, así completas, o sea, que no puede haber, ¿vale?, que haya un error al inscribir un DNI en una hoja, pero que toda la hoja sea errónea, pues es imposible, digamos, prácticamente desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, creemos eso, que por un lado ha habido un fraude, cuyo tipo no nos atrevemos todavía a calificar, y que también ha habido una negligencia, de todas maneras, de la administración en todos estos años por no depurar estos errores o este fraude, y más, ya digo, desde el año 2009, cuando el INE lo ha estado reclamando. Pues vamos a esperar para obtener toda esa información, desde luego que ustedes la tengan todos los miembros del ayuntamiento, y por supuesto, y más la oposición, que para eso está. Pero luego muchas dudas se nos plantean. Algo, y por último, muy breve asunción, es importante, y decirse a los oyentes de toda Canarias, es importante la población, en el sentido de que tener 15.000 habitantes más o menos puede suponer tener más o menos financiación, ¿verdad, concejal? Efectivamente, de hecho, ya del presupuesto de 2013, el ayuntamiento de Santa Cruz ya va a perder 2.300.000 euros, más de 2.300.000 euros, procedentes tanto del Fondo de Financiación Municipal, como de lo que le corresponde por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Son fondos procedentes tanto del Gobierno de Canarias como del Estado. Y ayer nos adelantó el concejal de Hacienda que han calculado que asciende a esa cantidad. Asunción Frías, concejal. Pues vamos a dejarlo ahí, si le parece, y vamos a ver lo que les cuentan y si se constituye esa comisión de investigación. Desde luego ha sido muy clara, y gracias además por explicarnos un tema que sorprende y mucho. Yo creo que a los oyentes también, por supuesto, que sobre todo se trataba de eso, de que lo entendieran. Asunción, muchas gracias, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias.